El cáncer no debería ser una sentencia de muerte en ninguna parte del mundo, ya que hay medidas de eficacia demostradas para prevenir, curar muchos tipos de cáncer. Doctor Olex Chestró, Subdirector General de la Organización Mundial de la Salud para Enfermedades No Transmitibles y Salud Mental. Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, público en general y público que nos sigue en redes sociales. Entonces, era un adolescente cuando escuché hablar por primera vez la palabra cáncer, cáncer de mama, la cual resultó intrascendente para mí en esos momentos. Pero con el paso del tiempo, uno va descubriendo lo terrible de lo que es esa enfermedad, pero sobre todo el dolor, el sufrimiento y las alteraciones de la salud mental que causa en quienes lo padecen y sus familiares. Octubre es el único mes del año que se tiñe al nivel mundial con un color único, vibrante y distintivo, el color rosa. Aunque se considera el día 19 de octubre como el día conmemorativo del combate del cáncer de mama, por declaración de la Organización Mundial de la Salud en todo el orden octubre, es llamado el mes rosa, ya que durante este mes se busca concientizar a hombres y mujeres que es sobre el cáncer de mama y la importancia de una detección oportuna. El cáncer de mama se encuentra más frecuentemente en las mujeres, pero los hombres también pueden tenerlo. Cerca de uno de cada 100 casos de cáncer de mama en nuestro país se diagnostica en un hombre. Los tipos de cáncer de mama más comunes en los hombres son los mismos tipos que se encuentran en las mujeres. El mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama tiene como principales objetivos alcanzar una mayor visibilidad y conocimiento sobre el padecimiento, impulsar ampliamente su detención precoz y comprometer a un número cada vez mayor de sistemas de salud a nivel global para que ofrezcan a las mujeres un acceso fácil, rápido y oportuno a sistemas de diagnóstico temprano y en caso de requerirlo a procedimientos, atención médica y farmacológica de calidad para el abordaje de la enfermedad. Sus secuelas son físicas y emocionales. El cáncer de mama mantiene, a pesar de los logros alcanzados en las últimas décadas, la primera posición como el padecimiento femenino más frecuente, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, aunque es en las naciones de ingresos bajos y medianos, donde el padecimiento alcanza una mayor prevalencia y tasas de mortalidad. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, cada año en las Américas, más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100 mil mueren a causa de esta enfermedad. El cáncer de mama constituye en México, desde el año 2006, la primera causa de muerte por enfermedad, en una enfermedad de cáncer en la población femenina de 25 años a más. Actualmente, en nuestro país, el cáncer de mama es un importante problema de salud, ya que con el tiempo el número de casos se ha incrementado y cada vez es más frecuente en la mujer mexicana. En nuestro Estado, una de cada 12 de las mujeres sufre de cáncer de mama. Para hacer frente a este mal, se trabaja con estrategias integrales de atención y como resultado, en enero a septiembre del año en curso, se ha realizado un total de 18 mil 52 estudios de detección, de los cuales 3 mil 339 fueron papanicolaos y 3 mil 719 pruebas del BPH, 3 mil 952 exploraciones mamarias y 6 mil 542 mastografías de las mujeres sometidas a tratamientos contra el cáncer. El 70% logró salir adelante, el otro 30% está condenada a una enfermedad llamada cáncer. En cuanto a los casos nuevos detectados de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, se estima que se han detectado 271 casos de cáncer de mama y 78 de cáncer de cuello uterino, aproximadamente del mes de enero al mes de septiembre. Hay que señalar que la UNEM de DICAM es el lugar específico dedicado a la detección del cáncer de mama. Proporcionan apoyo a las mujeres con sintomatología clínica, con resultados anormales de mastografía, así como durante el proceso de diagnóstico, cuyo propósito es orientar la toma de decisiones de manera informada, favorecer el apego y el tratamiento y el empoderamiento de las mujeres para mejorar su calidad de vida. En Quintana Roo existen dos UNEMes, uno en Chetumal y otro en Cancún, así como 10 módulos rosas en Chetumal, tres en Cancún y uno en José María Morelos y tres en Felipe Carrillo Puerto. Esto es insuficiente, porque quedan muchas mujeres sin tratamiento. Esto nos afecta, porque cada una de nosotras, las mujeres, cuántas tenemos conocimiento de mujeres que se sienten mutiladas, de mujeres que no se han sentido apoyadas, de mujeres que en su momento han sido despreciadas por su pareja, porque dicen que ya no están completas. El tema psicológico-mental también es importante, llevarlas de la mano, porque tienen un padecimiento físico, pero adicional, un padecimiento mental por el desprecio que les hace en su momento su pareja o su cónyuge. El alto número de muertes se asocia principalmente con la detección tardía de la enfermedad, la que generalmente cubre cuando el padecimiento se encuentra en fase avanzada, lo que limita enormemente la radio de acción de los especialistas. Cuarta, las opciones terapéuticas. Disminuye las posibilidades de éxito y de sobrevivencia, dejando como alternativas la aplicación de cuidados paliativos para disminuir el sufrimiento de los pacientes. Y esto también, a su vez, el tema de la falta y carencia de medicamentos para este tipo de tratamientos. ¿Cuántas mujeres están en espera de que puedan ser operadas, de que puedan tener quimioterapias? Y hoy por hoy no hay recursos para que puedan atenderse. En la pandemia, muchas mujeres dejaron de ser tratadas, estaban en la fase inicial. Y hoy son mujeres que ya tienen una fase terminal porque no fueron atendidas, porque en su momento todo este tipo de atenciones de cáncer de mama lo detuvieron en los servicios médicos y le dieron prioridad precisamente al COVID. Y hoy por hoy, la mortalidad de la mujer con el tema del cáncer mamario ha crecido tremendamente. Es esencial destacar que todas las mujeres con cáncer de mama experimentan las mismas señales de advertencia de la enfermedad, pero hay algunas de ellas que no deben ser ignoradas. Aunque sin duda es recomendable la autoexploración de los senos, la que podría ofrecer alguna señal de alerta, esta acción no debe reemplazar ninguna de la realización periódica de alguna de las siguientes pruebas, como es la mamografía, el ultrasonido de senos, la imagen de resonancia magnética, etc. De igual forma, me permito mencionar que si bien es cierto que las muestras de apoyo contra el cáncer de mama son importantes y serán las acciones puntuales y decididas tanto de la sociedad como de los sistemas sanitarios, los que ayudarán a disminuir la prevención y consecuencia de esta enfermedad. En algunos días, este recinto legislativo se iluminará de rosa, conmemorando la lucha contra el cáncer de mama y en honor de todas aquellas personas, mujeres, que heroicamente han padecido esa lamentable enfermedad, exhortando en este acto a todas las dependencias gubernamentales y a la iniciativa privada a replicar este homenaje y lograr hacer consecuencias y conciencia en la sociedad de la importancia de la prevención del cáncer de mama. No solamente en octubre debe conmemorarse el combate del cáncer de mama, sino todos los días del año. Todos los días del año deberían de ser rosas, todos los días del año mujeres deben de ser fuertes, que no caminen solas, porque el 19 de octubre son todos los días de los 300 y tantos de años, de días. Juntas y juntos podremos salir adelante. Muchas, muchas gracias.